Como perros llegaron al baile, maltratando y golpeando a la gente Buscaban por todos los lugares, un señor que no estaba presente En el rancho de Guamuchilito, el día 4 de enero pasado Una boda y se celebraba, de una hermana del señor amado Federales vestidos de verde, con apoyo de muchos soldados Muy segura creían a su presa, pero el plan le salió equivocado Muchos de ellos el rostro ocultaban, con capuchas igual que bandidos No querían que se vieran sus caras, por temor a ser reconocidos Por la forma que hicieron las cosas, demostraron tener mucho miedo Para ir a prender a un solo hombre, no se ocupa un batallón entero El gobierno es como una subasta, que se vende al que da más dinero No confiesan que estás arreglado, pues ya ves como este traicionero El gobierno como un tigre manso, del que no hay que esperar nada bueno No importa nada, te saca las uñas, y se corre hasta su propio dueño No importa nada, te saca las uñas, y se corre hasta su propio dueño Roro como coheto el Freddy, cantándose los platico, por ahí llegó la noticia, que andan buscando al Fredito, parecen gallinas ciegas, no encuentran a su gallito. No se confunda fiscal, yo soy hombre de trabajo, unos vecinos me informan, que vieron pasar los guachos, que andan muy alborotados, que andan reventando ranchos. Preguntaron por mi nombre, y que a qué me dedicaba, yo tengo ganado fino, mi trayectoria es muy clara, si mi atuendo no le agrada, no puedo cambiarle cara. Música Quiero que quede muy claro, no vuelvan a molestar, si torean al Vitachi, no se la van a acabar. Usen bien sus precauciones, traen la información muy mal. Mi pistola diamantada, encajo siempre al piteado, con orgullo se los digo, que nunca la he defraudado. El cerro viejo es testigo, el cerro viejo es testigo, de como me la he rifado. Música Alfredo dice al fiscal, si le atora es desvaliente, lo que no se ve se tienta, lo dijo así el invidente. Recogerá tempestades, si me siembra vientos fuertes. Música Al empezar mi corrido, no se si con alegría, se trata de un individuo, que nació en la serranía. Música Como no bajaba el pueblo, ni los carros conocía. Música Quiso conocer el mundo, emprendió la retirada, practicando tiro al blanco, su mano se acostumbraba. Música Utilizando el revólver, en el futuro pensaba. Música Queriendo saber más cosas, se fue por el mal camino, era tanta su ambición, así cambió su destino. Música Y cuando le echaban mano, se fugaba del presidio. Música Música De muy nobles sentimientos, siempre ayuda al desvalido, calzaba sus botas blancas, eran susto y delirio. Música Pero otra vez al fugarse, dicen que fue muerto a tiro. Música Con la sonrisa en los labios, y su mano bien armada, con un rehén por delante, los otros presos acababan. Música Cuando ya no lo seguían, en la sierra se ocultaba. Música Por señas las botas blancas, las calza un hombre caído, que fue muerto por la gente, que se jugó del presidio. Música Lo inexplicable del caso, es que el hombre sigue vivo. Música Música Llegaron a Culiacán, y se internaron a la sierra. Música Buscaban al hebre grande, andan detrás de esa piedra, y los perros amaistrados, no dan con su madriguera. Música A como lo han hostigado, a quien dedicó el corrido. Música Siempre recordar el nombre de su compadre querido, le ha provocado un coraje, por lo de Amado Carrillo. Música Siempre que se llega al triunfo, detrás de él viene la envidia. Música El M llegó a la meta, y por eso se le hostiga, quiso el gobierno apresarlo, se les volvió ojo de hormigas. Música 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 Y si apetece la miel, hay bronca con las colmenas, y si están bien con la ley, te protege de las hienas. Música Saludo a mi compa cuatro, el mejor de sus amigos, el hombre muere en la raya, o en el filo de un cuchillo. Música Música Un petate fue mi cuna, y lo que traigo es ganancia. Música Al cabo mundo hay, te quedas, para mi no hay esperanza, con este cuerno de disco rayo el penco por mi raza. Música Música El cielo se despejó, se miraron las estrellas, en esa palma querida, Dios quiso que ahí nacieras. Música Música Hoy vamos a hablar de un hombre, que en Sonora es muy querido, que inicie hacerle homenaje, por eso le hice el corrido. Música Bajo a pastar a los valles, el mundo le sonreía, apenas era un potrillo, y brincó la cerca un día, desde entonces se miraban, las agallas que tenía. Música Música Presionado por la DEA, le dictaron su aprensión. Música Llamaron a la defensa, y le dieron dirección, quiero que traigan al bueno, está en Ciudad Obregón. Música De Obregón Bolo a Caborca, ya lo estaban esperando. Música Quince kilos de billetes, color verde americano, dejaron ciego al teniente, y ya no pudo agarrarlo. Música Ahora recosa tranquilo, y recorre el mundo entero, sin olvidar ese rancho, donde jugó de pequeño, adiós mi palma querida, me voy pero pronto vuelvo. Música 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 Amigo caballerango, ven huyendo de la sierra, porque ayer maté a un mayor, que destruyó mi parcela. Música No tuve otra alternativa, no tuve otra alternativa, puse de por medio tierra. Música 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 Santa María, tú vas a ser mi testigo, dos días después de sus muertes vuelven a sonar más tiros, ahí murieron diez hombres por esos mismos motivos Puente que da tierra blanca, tú que lo diste pasar Recuérdales y Adamberto, nunca se podrá olvidar Por mi parte aseguro, que hace falta en Culiacán Acordeones, ya no llores, bajos estos no se quejen Las arañas en el monte, saber el tejer y maneje Los narcos en Sinaloa, no respetaron al jefe Los contactos son bonitos, los aviones eficientes Los arroyos llevan agua, el agua los barcos mueven Tengan cuidado criaturas, se nos fue Carrillo Fuente Aunque se encuentra en el cielo, pero nos dejó un legado Besa mucho, yo lo siento, porque tiemblan los soldados Por donde pasa su gente, no se mete ni el ganado Avioneta, Cesna Blanca, mi Condor, Cuello Dorado Rotadela, Julia XV, los extraño en todos lados Y van a pasar los años, su recuerdo no he borrado El gobierno americano, les giró una mala orden Me equivoco el mexicano, y le hicieron un desorden Aunque se encuentra en el cielo, todavía se le esconde Rancho de Guamuchilito, desde el cielo yo te veo Cuídame los San Juditas, y esa gente que más quiero Tendrán muchas veladoras, que me alumbren hasta el cielo Si, si, si. Se escapó el águila real como lo había prometido Ninguna ley de la tierra jamás lo verán cautivo Su destino eran los cielos, lo firma Amado Carrillo Logró el control de los aires porque de veras podía Volando distintas naves sus cargamentos movía El hombre gozo a lo grande mientras le duro la vida Chequen sus cuentas señores los que acuñan las monedas Veinticinco mil millones no se ven todos los días Si Carrillo lo logró fue porque lo merecía La B727 que tanto vole contigo Se me está prendiendo el foco de echarme un viaje al olvido Y dejarles la tarea a ver cuándo dan conmigo Lo siento mucho primitos no podrán extraditarme Me voy pago a mochilito, me está esperando mi padre Ya podrán dormir tranquilos los que deseaban mi sangre El diamante y el cerebro con el valor forman trío Tal vez por eso Carrillo era garbanzo de Aquiló Amigo de mil quilates, adoración de sus hijos Al lealcalde a un pistolero se le aplaude y se le admira Porque son hombres completos nunca andan con la mentira Ni traen en su itinerario a los que traen en la mira Cuando cumpleaños el jefe siempre salen los regalos Unos les traen sementales, otros traen carros del año Otros arriesgan su vida y el regalo sale caro Se dio cuenta barbarino de un acérrimo enemigo Era el que más estorbaba y él emprendió su camino Y barribarse su suerte a buscar a aquel bandido Los corbas a mi jefe y matarte lo he planeado Toda la gente del chacal por lo que era te ha buscado Esta vez vengo por ti, tú eres mi regalo caro Se agarraron a balazos, barbarino tuvo suerte En el rostro del bandido se le dibujó la muerte Y lo sube a su marquís para llevárselo al jefe No tengo mucho dinero para regalarle un carro Discúlpeme usted señor, estos presentes son caros Ahora la cajuela jefe, ese es mi humilde regalo Con un talento admirado Y con sentir de venado Viene cabalgando un hombre con precaución y cuidado Para el nada es imposible pues el todo lo ha logrado La reja le quedó chica y preso no quiso estar Ha desafiado al gobierno pa' obtener su libertad Todo mundo tiene un precio y él se los pudo pagar Por los caminos del aire nos estaban esperando Raza de todos colores ya nos estaba extrañando Todos a sus posiciones quiero verlos trabajando Como a mi no me perdonan, tampoco se perdonan No me gustan las traiciones, tampoco me sé rajar No porque me vean bajito, crean que me van a domar Si van a contar dinero, no lo hagan en donde hay hambre Si van a contar la lengua, cuídense del M grande Porque el hombre no perdona, no olviden que es mi compadre Véngase mi R70, traiga a su gente también Venga mi mano derecha, mi licenciado también Vamos a gozar la vida, vamos a pasarla bien Ahí sí Una violeta rompía los cielos Y en ella viajaba su esposa y el ingeniero De un beso no de ellos salieron contentos Porque a su tierra volvería de nuevo Vamos María, que me hagas compañía A comer frijoles, a ver y hagas tortillas Y esas sábanas que muy ricas te salían Y un pedazo de queso pa' recordar esos días Los suertes vientos se le pidieron Con una bala jugada del destino traicionero Y iban a pensar que la muerte iba con ellos Y antes de utilizar la violeta cayó al suelo ¡Tapa Chapo! ¡Tapa Chapo! ¡Tapa Avialito! Si el rato el morillo la testiga de los hechos Que alegría, tristeza cambió ese momento Que noticia tan grande y muy fea el suceso Se siente su ausencia tan bien el silencio No en los negocios no hay duda de eso Al tratar a la gente te dirijas con respeto Lo dejó la escuela pero sí maestro Yo no tuve de una para ser el ingeniero Pa' tu despedida la lota de una bala Con canciones que ustedes las fiestas le alegraban Cantaban canciones, cantaban corridos Que son los dos vicios pa' despedir a un amigo Dos vicios tengo en la vida No soy dinero ni fama Dos vicios hay en el mundo Que le hacen perder la calma Los lobos de un buen caballo Y la sacan de una dama No soy dinero ni fancilla No soy dinero ni fancilla ¡Gracias!